¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander hablaremos de otros temas relacionados con nuestro juego favorito Magic de Gathering. En el capítulo de hoy vamos a hacer otro deck tech, otro análisis de mazo barato. Recordad que estos análisis de mazos están inspirados en el canal Commander's Quarters. También deciros que en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a la baraja en la web de Moxfield donde vosotros mismos podréis testear la baraja para ver qué tal funciona. En la simulación que he hecho para el mazo que vamos a hacer hoy en la web de Magic Car Market para comprarlo todo junto, el valor del mazo completo sería de 40€, algo menos de 40€. Así que el mazo de hoy es un chollo. Y a continuación por fin vamos a pasar a desvelar cuál es nuestro comandante del día, cuál es nuestra estrella más brillante en la baraja. Y el comandante que vamos a ver hoy es Kaikar Wins Fury, que es una criatura legendaria, pájaro hechicero por 1, azul, rojo y blanco, que vuela. Kaikar Wins Fury es un 3-3 y dice, cuando casteas un hechizo que no sea de criatura, puedes poner un espíritu en el campo de batalla que tiene habilidad de volar y sacrifica un espíritu y añade un mana rojo. Este comandante nos va a permitir encadenar una serie de hechizos, ya que vamos a jugar varios hechizos de costes muy baratos y que generalmente nos van a dejar robar una carta, de tal forma que podamos jugar hechizos y crear una gran tormenta. Si tuviéramos que compararlo a un mazo de modder que todos conocemos, sería por ejemplo un mazo del estilo de Pyromancer's Ascension. Como en otros vídeos, vamos a analizar el mazo desde el punto de vista de 10 tácticas diferentes. Y como hoy tenemos así un comandante con los colores americanos, muy hollywoodiense, pues vamos a poner estas tácticas en nombre de películas. La táctica número 1 se llama Eras una vez en Hollywood, ya que aquí encontraremos diferentes artefactos que nos dan mana para empezar a jugar en los primeros turnos y para acelerar y que más adelante nos van a permitir combar con un pequeño combo que tenemos en la baraja. En primer lugar tenemos el Solring, que es un artefacto por un mana, que lo giramos para darnos dos manas incoloros. Tenemos también el Azorius Signet, el Boros Signet y el Icet Signet, que son artefactos por dos de mana, que pagando uno y girándolo nos dan mana de los colores que se indican. También tenemos dos de los talismanes, que son el Talisman of Creativity, que es por dos un artefacto que nos puede dar mana en color o mana azul o rojo, perdiendo una vida. Y el Talisman of Conviction, que también nos da mana en color y nos puede dar mana blanco o rojo, también perdiendo una vida. No he incluido el tercero que queda porque ya se iba un poco de precio. Además de coste 2 tenemos la Felware Stone, que es un artefacto por dos manas, que la giramos para dar un mana de cualquier color que pueda producir una tierra de un oponente. La Mind Stone es un artefacto por dos también, que nos da mana en color o que por uno, y girarlo lo sacrificamos para robar una carta. El Star Compass es un artefacto por dos que entra en juego girado y que nos da mana de cualquier color que pueda producir una tierra básica que nosotros controlemos. También incluiremos dos Myres, que son el Gold Myr y el Silver Myr, que son criaturas artefacto 1-1 que bajan por dos manas. Y el Gold Myr nos añade mana blanco y el Silver Myr nos añade mana azul. El rojo no lo incluiremos porque básicamente ya tenemos los espíritus que nos pone Kaikar para dar mana rojo. La táctica número 2 se llama Cube, y aquí encontraremos distintos hechizos por muy poquito mana que harán algún efecto y además nos permitirán robar carta. El primero de ellos es el Valdubian Rage, que es por X1 rojo, un instantáneo que le da a una criatura atacante más X más 0, y además robamos una carta al principio del próximo mantenimiento. El Brainstorm es un instantáneo por uno azul que dice que robamos tres cartas y devolvemos dos al top. El Conjurer's Bubble es un artefacto por un maná que podemos girar y sacrificarlo para poner una carta de nuestro cementerio en el fondo de nuestra biblioteca, y además robaremos una carta. Crysthrough es un conjuro por uno rojo que dice que las criaturas que nosotros controlamos ganan arrollar hasta el final del turno y además también robaremos carta. Crimson Wisps es un instantáneo por uno rojo que dice que la criatura objetivo se convierte en roja y además gana prisa y además también robamos carta. Dragon Mantle es un aura por uno rojo que cuando entra en juego robamos una carta y que gana Fire Breathing, es decir, que por uno rojo gana más 1 más 0 y podemos pagarlo tantas veces como queramos, por supuesto. Expedit es un instantáneo por uno rojo que dice que una criatura gana prisa y además también robamos carta. El Fadeless Looting es un conjuro por uno rojo que robamos dos cartas y descartamos dos cartas y además tiene Flashback por dos y uno rojo. Hitaxan Proof es un conjuro por un mana azul pirexiano y que nos permite ver la mano de un jugador y además también robamos carta. Magmatic Insight es un conjuro por uno rojo que dice que como coste adicional tenemos que descartar una tierra y robamos dos cartas. Overmaster es un conjuro por uno rojo que dice que el próximo instantáneo o conjuro que juguemos no puede ser contraestado y también robamos cartas. Ponder es un conjuro por uno azul que miramos las tres cartas de la parte superior de la biblioteca, las ponemos en cualquier orden y después podemos elegir si barajar o no barajar la biblioteca y después de todo esto robaremos una carta. Preordain es un conjuro por uno azul que hace Scray 2 y después robamos carta. Renegade Tactics es por uno rojo un conjuro que dice que la criatura objetivo no puede bloquear este turno y también robamos carta. El Rail es un conjuro por uno rojo que hace un punto de daño a una criatura que nosotros controlemos, esa criatura gana arrollar y después también robamos carta. Shared Discovery es un conjuro por uno azul que como coste adicional tenemos que girar cuatro criaturas lo cual no va a ser un problema para nosotros gracias a las criaturas que nos da Kaikar y robamos tres cartas. Warlord Fury es un conjuro por uno rojo que las criaturas que controlamos ganan dañar primero y robamos carta. Cathartic Reunion es un conjuro por uno y uno rojo que como coste adicional tenemos que descartar dos cartas y robaremos tres cartas. Fist of Flame es un instantáneo por uno y uno rojo que robamos una carta y la criatura objetivo gana arrollar y más uno más cero por cada carta que hayamos robado este turno. Thrill of Possibility es un instantáneo por uno y uno rojo que como coste adicional descartamos una carta y robamos dos cartas. Frantic Search es un instantáneo por dos y uno azul que nos permite robar dos cartas y descartar dos cartas y después enderezamos tres tierras. Queen Fall es un conjuro por dos y uno azul que dice que cada jugador descarta su mano y después roba tantas cartas como el jugador que más cartas tenía en la mano. Y por último el Treasure Cruise es por siete y uno azul un conjuro que tiene Delve es decir que podemos pagar parte del mana exiliando cartas de nuestro cementerio y nos permite robar tres cartas. La tercera táctica se llama Toy Story y aquí encontraremos dos cartas que nos permiten poner tokens de otros tipos. La primera es el Jump Pyromancer que es por uno y uno rojo una criatura humano y chaman 2-1 que cuando jugamos un instantáneo en conjuro nos permite crear un elemental rojo 1-1. Y Sahili Sublime Artificer es un Plan Swalker por uno y Z y Z que entra con cinco contadores de lealtad y que dice que cuando casteamos un hechizo que no sea de criatura ponemos un servo 1-1 y por menos 2 un artefacto que nosotros controlemos se convierte en la copia de otro artefacto o criatura que nosotros controlemos hasta el final del turno. La táctica número 4 se llama Rebeldes del Swing y aquí encontraremos algunas cartas que nos permiten hacer truquitos con el mana ya sea reduciendo costes, añadiendo más mana o cambiando y filtrando el mana. En primer lugar tenemos la Chromatic Spear que es un artefacto por uno que pagamos uno y lo sacrificamos y nos añade un mana de cualquier color y robamos una carta. El Chromatic Star es por uno un artefacto que también por un mana lo sacrificamos para darnos un mana de cualquier color y cuando se ha puesto en el cementerio desde el juego robamos una carta. Sky Cloud Egg es un artefacto por uno que pagando dos manas girándolo y sacrificándolo nos da a Zorius y robamos carta. Battle Imn es un instantáneo por uno y uno rojo que nos da un mana por cada criatura que nosotros controlemos. El Piretic Ritual es por uno y uno rojo un instantáneo que nos da tres manas rojos. Y por último el Goblin Electromancer es un Goblin Wizard que baja por azul y rojo que los instantáneos y conjuros que juguemos cuestan uno menos. La táctica número 5 se llama Fast and Furious y aquí encontraremos distintas cartas que nos permitirán robar en grandes cantidades. La primera de ellas es el Skull Clamp que es un equipo por un mana que la criatura equipada gana más uno menos uno y cuando la criatura equipada muera robamos dos cartas y la equipamos por uno. Es decir que si se la equipamos a uno de nuestros espíritus pues nos permitirá robar dos cartas. El Sky Ascendancy es un encantamiento que baja por azul, rojo y blanco y que cuando castemos un hechizo que no sea criatura nuestras criaturas ganan más uno más uno y se enderezan. Y además cuando castemos un hechizo que no sea criatura podemos robar una carta y si lo hacemos descartamos una carta. Esta carta nos servirá tanto para rematar a nuestros oponentes haciendo crecer los espíritus que tengamos a base de jugar distintos hechizos como para sacar mana infinito con nuestros mires que hemos incluido en la baraja. Y además nos permitirá seleccionar distintas cartas del mazo por la habilidad de robar y descartar para conseguir las cartas que mejor nos vengan para combar. En siguiente lugar tenemos el Vident of Zasak que es un encantamiento artefacto legendario por dos y dos azules que cuando una criatura que nosotros controlemos haga daño de combate robamos una carta y por uno y uno azul y girándolo las criaturas de nuestros oponentes atacan este turno si es posible. Muy parecido tenemos el Reconnaissance Mission que es por dos y dos azules un encantamiento que cuando una criatura que nosotros controlemos dañe a un jugador podemos robar una carta y además tiene ciclo por dos manás. El Teferis Ageless Insight es un encantamiento legendario por dos y dos azules que si fuéramos a robar una carta excepto la primera de nuestros turnos en vez de eso robamos dos cartas. Y visto lo visto que tenemos un montonazo de cartas para robar esta carta nos puede dar una ventaja de cartas muy muy importante. Y por último el Wirwing of Zod es un encantamiento por uno, uno azul, uno rojo y uno blanco que cuando castemos un hechizo que no sea de criatura robamos una carta. Si conseguimos encadenar varios hechizos de estos pequeñitos que incluimos en el mazo nos dará una gran gran ventaja de cartas. La táctica número 6 se llama Regreso al Futuro y aquí encontraremos dos cartas que nos permitirán reutilizar nuestras cartas del cementerio. La primera es el Shades of Sanity que es un conjuro por dos y uno rojo que nos permite devolver hasta un instantáneo y un conjuro de nuestro cementerio a la mano y cuando lo juguemos lo tenemos que exiliar. Y el segundo es el Underworld Bridge que es un encantamiento por uno y uno rojo que dice que cada carta en nuestro cementerio tiene escape y que su coste de escape es igual al coste de mana de la carta más exiliar tres cartas de nuestro cementerio. Y además tenemos que sacrificarlo al final de nuestro turno. Esta carta nos permitirá generar una ventaja muy importante de cartas ya sea porque juguemos hechizos pequeños y pongamos un montón de espíritus en juego o porque robemos un montón de cartas con los hechizos de nuestro cementerio. La táctica número 7 se llama Arma Letal y aquí encontraremos varias cartas para interactuar con los hechizos o los permanentes de nuestros oponentes. En primer lugar tenemos el Spell Pierce que es un instantáneo por uno azul y que contrae esta un hechizo que no sea de criatura a menos que su controlador pague dos. Swords to Closer es un instantáneo por uno blanco que exiliamos una criatura y su controlador gana vida igual a su fuerza. Blink of an Eye es un instantáneo por uno y uno azul que tiene kicker por uno y uno azul y que nos permite devolver un permanente que no sea de tierra a la mano de su propietario y si hemos pagado el coste de kicker robamos carta. El Ice Charm es un instantáneo por uno azul y uno rojo que tiene tres modos y tenemos que elegir uno de ellos. El primero dice que contraestamos un hechizo que no sea de criatura a menos que su controlador pague dos. El segundo nos permite hacerle dos daños a una criatura y el tercero nos permite robar dos cartas y descartar dos cartas. Y por último tenemos el Wear Tear que es un instantáneo con fuse en el que el Wear nos permite destruir un artefacto por uno y uno rojo y el Tear nos permite destruir un encantamiento por uno blanco. El fuse quiere decir que podemos jugar los dos pagando el coste de los dos. La táctica número 8 se llama Hacia Rutas Salvajes y aquí encontraremos dos cartas que nos permitirán tutorial en el mazo. En primer lugar tenemos el Madel de Mixture que es un instantáneo por dos azules y que nos permite contraestar un instantáneo o un conjuro. Pero lo más importante es que tiene Transmute por uno y dos azules que quiere decir que nos podemos buscar una carta de coste de mana convertido dos. Y tenemos también el Idilic Tutor que es un conjuro por dos y uno blanco y que nos permite buscar en nuestra biblioteca una carta de encantamiento. La táctica número 9 se llama Jojimbo y aquí encontraremos dos cartas para ponerle las cosas un poco más difíciles a nuestros oponentes. En primer lugar tenemos el Silencio que es un instantáneo por uno blanco y que dice que nuestros oponentes no pueden jugar hechizos este turno. Esta carta podemos utilizarla tanto en nuestro turno para protegernos cuando vayamos a combar como en el turno de un oponente. Si creemos que va a combar pues la echamos y se lo impedimos. Y la segunda carta es Narset Parter of Bails que es un Planeswalker Narset por uno y dos azules que entra con cinco contadores y que dice que nuestros oponentes no pueden robar más de una carta cada turno y por menos dos podemos mirar las cuatro cartas del top de nuestra biblioteca y quedarnos con una que no sea de criatura o tierra. Y por último la táctica número 10 que se llama La Misión y aquí encontraremos algunas cartas que son las Win Conditions de nuestro mazo. En primer lugar encontraremos un Cetro Isocrono y un Dramatic Reversal que es un pequeño combo que explicaré un poquito más adelante y el Cetro Isocrono es un artefacto por dos que cuando entra en juego imprimimos un instantáneo de coste de mana convertido de dos o menos y pagando dos y girándolo podemos copiarlo y castearlo. Y el Dramatic Reversal es un instantáneo por uno y uno azul y que dice que enderezamos todos los permanentes que no sean de tierra que nosotros controlemos. Impact Tremors es un encantamiento por uno y uno rojo que cuando una criatura entre al campo de batalla bajo nuestro control le hace un punto de daño a cada oponente. Si conseguimos castear suficientes hechizos con Kaikar en mesa pondremos los suficientes bichos y podremos matarlo simplemente con el Impact Tremors. Area of Flame es un encantamiento por dos y uno rojo que cuando entra en juego le da 10 vidas a cada uno de nuestros oponentes y además cuando casteamos un instantáneo o un conjuro le ponemos un contador de verso en el Area of Flame y entonces hace daño igual al número de contadores de verso que tenga el Area of Flame a un Planeswalker o un jugador. Y la última carta es el Mines Desire que es un conjuro por cuatro y dos azules que dice lo siguiente Baraja tu biblioteca y muestra la carta del top y exíliala y hasta el final del turno puedes jugar esa carta sin pagar su coste de maná y tiene tormenta que quiere decir que vamos a poner una copia por cada hechizo que hayamos jugado este turno. Es decir si hemos jugado por ejemplo siete hechizos antes pues exiliaríamos siete más una del Mines Desire ocho cartas y podríamos jugarlas sin pagar su coste de maná. A continuación pasaremos a hablar de la base de maná de la baraja. En primer lugar tenemos cuatro tierras Azorius que entran giradas y que nos dan maná azul o blanco. Son el Azorius Guildgate, el Meandering River y el Tranquilcov que además nos da una vida. Además llevamos el Port Town que entra girada a menos que revelemos una llanura o una isla que entonces entra enderezada. También tenemos tres tierras Boros que son el Boros Guildgate, el Stone Quarry y el Winsca Red Crack que también nos da una vida y las tres nos dan maná rojo o blanco. Tenemos otras tres tierras Izzet que son el Highland Lake, el Izzet Guildgate y el Swiftwater Cliffs que esta última nos da una vida y nos dan las tres, maná azul o rojo y entran giradas. También incluimos otras tres tierras que nos pueden dar maná de estos tres colores de nuestro comandante que son la Command Tower que la giramos para dar maná de los colores de nuestro comandante, el Mystic Monastery que entra girado y nos da maná azul, rojo o blanco y el Exotic Orchard que nos da un maná de cualquier color que pueda producir la tierra de un oponente. Tenemos dos tierras que nos permiten buscar que son el Evolving Wilds y el Terramorphic Expanse, ambas las giramos y las sacrificamos para buscar una tierra básica y ponerla en juego girada. Y por último tenemos 20 tierras básicas que son 8 islas, 7 montañas y 5 llanuras. A continuación vamos a pasar a describir los distintos combos que tiene el mazo. El primero y más sencillo que es de maná infinito es con Dramatic Reversal, Cetro Isocrono y 3 o más rocas de maná o simplemente rocas de maná que nos den 3 o más manás. Si imprimimos el Dramatic Reversal en el Cetro Isocrono y pagamos 2, pero sacamos un tercer maná con las rocas de maná que tengamos, jugaremos el Dramatic Reversal, enderezaremos tanto nuestras rocas de maná como el propio Cetro Isocrono y podremos así sacar maná infinito y si tenemos a Kaikar en mesa, pues poner tokens infinitos. Si a esto le sumamos un Area of Flame o un Impact Tremors, además haremos daños infinitos. Y el segundo combo que tiene el mazo es con alguno de los dos Meers que llevamos, Jeska y Ascension y varios hechizos que podamos tener en el mazo de estos pequeños que nos permiten robar carta. Simplemente cada vez que juguemos un hechizo enderezaremos los Meers y nos permitirá sacar mucho paná. Si por supuesto tenemos alguno de los encantamientos que también nos permiten robar más cartas, pues mucho mejor. Y si en el caso de que nos bajemos un Meer cuando estamos combando, pues tenemos tanto el Expedite como el Crimson Wisps para darle prisa y poder empezar a combar así también con el Jeska y Ascendancy. En el capítulo de hoy hemos hablado de una baraja con Kaikar muy muy buena por tan solo 40€ que es muy divertida y que puede combar muy muy rápido. Si os ha gustado el vídeo o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablará en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!